A principios de siglo, la capital del Imperio Británico está en pleno apogeo, pero resulta muy dura para los pobres. Cansado de su miserable vida de actorcillo mal remunerado, el joven Chaplin decide, en 1914, probar suerte en el extranjero. Años después, nos explicará cómo fue su descubrimiento de América en Charlotte, emigrante. Este cortometraje, rodado en 1914, esboza el personaje de Charlotte, el vagamundo que siempre sale mal parado, pero que sabe lo que quiere. Aquí, por ejemplo, intenta por todos los medios que lo capte el objetivo. El molesto actor pronto se tomará a la revancha, ya que su éxito es inmediato. En 1916, Chaplin consigue su primer gran contrato con la Mutual y un salario de 10.000 dólares por semana. Para el joven intérprete de 27 años, por fin llega el bienestar económico, pero sobre todo, la libertad. Con Charlotte campeón de boxeo, la técnica del Inder se convierte en una auténtica coreografía. El argumento es el del pequeño contra el grande, el humilde contra el poderoso. Esta temática se verá reflejada en las aproximadamente 60 películas de Charlotte rodadas entre 1914 y 1918. En todo el mundo, generaciones enteras, se desternillan de risa con estas pequeñas obras maestras, porque además, al final siempre gana el bueno. En 1952, Chaplin decide instalarse en Europa. Estados Unidos se ha olvidado del Charlotte patriota de 1917. La derecha lo acusa de simpatizar con el comunismo y boicotea sus películas. Regresa a Inglaterra junto con su mujer, Oona, con la que tiene ocho hijos, y recorre los barrios pobres del Londres de su juventud. Será una buena venganza para este actor menudo, que no ha perdido su combatividad. Charlotte muere en Suiza en 1977. Aquel día, todos los payasos del mundo lloraron.